Ayer lo primero fue el debate de cómo dar cobertura. Y quiero recordar que el manejo de este tipo de información sobre violencia doméstica siempre se hace respetando a la víctima. Y en muy raras ocasiones, a menos que sea un hecho que sea en un lugar público que sea captado por redes sociales o que la víctima decida romper el silencio y hacerlo público ante los medios, en muy raras ocasiones se sabe quiénes son quiénes son los rostros detrás de esas cientos de denuncias que llegan todos los años al Ministerio Público y que lamentablemente muchas de ellas llegan al extremo de causar la muerte de la víctima. Ayer la gran pregunta era cómo lo abordamos. No es una figura pública reconocida, como bien lo señala Axel Rivera, y era un hecho ya confirmado también por algunas autoridades. independientemente de quién es la figura en este momento y que en su momento Judy Miana tendrá la decisión de hablar o no de lo que le ha ocurrido a ella, es lo que le ocurre a cientos de mujeres en este país en un delito que se ha disparado en medio de esta pandemia que obligó a muchas mujeres a estar encerradas con sus agresores. Y también nuevamente el debate de qué herramientas hay para proteger. No puedo hablar por este caso per se porque hay pocos detalles. Hay pocos detalles del agresor, de qué tipo de relación tendría con la vicealcaldesa, pero sí confirmación de que fue agredida y lo primero, lo primero, presentó la denuncia y esta persona que está en este momento y nos han dicho en la sala 6 del sistema penal acusatorio de Panamá Oeste tiene que enfrentar la justicia. Pero, Sabrina, creo que hay un elemento importante también que nosotros muy pocas veces abordamos y es quiénes son los agresores, a dónde van después que son llevados al sistema de justicia, o sea, y qué tipo de seguimiento se les da. Nuestras cárceles están llenas de hombres que han maltratado y han asesinado a mujeres. O sea, dónde están, quiénes son sus perfiles, qué tipo de seguimiento se les da, cómo se está previniendo esto y por qué este delito se ha disparado tanto en todas las esferas sociales. Sabrina, te escuchamos. Bueno, hay varios temas a tener en cuenta. Primero, la valentía de Judy Meana. Yo diría que es una doble valentía porque siempre cuando una mujer está en un ciclo de violencia que su pareja la agrede, hay un síndrome que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada y es que teme decir, teme delatar a su pareja y básicamente deja pasar el tiempo y la sigue maltratando y cree en sus promesas y piensa que el sistema no la va a ayudar. Entonces, cualquier mujer de cualquier estrato social y económico, sea ella una figura pública o no, que logra romper este síndrome de la mujer maltratada es una persona valiente y una persona que está dispuesta a enfrentar consecuencias tanto en su casa como fuera de su casa. En el caso de Judy se suma el hecho del escrutinio público porque ella es una funcionaria, es una figura de alto perfil, entonces se requiere una doble valentía, la valentía para romper el temor a morir y también la valentía para romper el temor a morir, digamos públicamente o a que tu imagen pública se vea afectada. Y como bien decía Castalia, la otra gran tragedia es que a pesar de los altísimos índices de violencia contra la mujer y esa violencia incluye violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia física, obviamente. Nuestro sistema carece de los recursos para que las mujeres logren efectivamente ser protegidas. Siempre se habla de que las boletas de protección no sirven, de que hay un subregistro de este delito que es sumamente común y también hay otra cosa que no podemos dejar de lado y es la justificación que vemos inmediatamente a manera de sociedad de la violencia contra la mujer. Ayer solamente, bueno, no tardó mucho en aparecer el primer tuitero en decir, ¿quién la manda a meterse con esos niños? No, ¿quién la manda? No. Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo con el lema este que se volvió viral y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. O sea, cuando nosotros estamos señalando a una mujer violada, maltratada y estamos poniendo la culpa en ella, la estamos revictimizando. ¿Cómo así que quién la manda? Nadie la manda. La mujer no es culpable de los hechos de violencia contra ella. Entonces, no dejar de lado que vivimos en una cultura machista y que esa cultura machista muchas veces es generada por las propias madres. Por las propias madres en la crianza de sus hijos, en la forma en que crían a sus hijos, de que no puedes llorar, de que si te pegan tienes que devolver el golpe. Yo tengo dos hijos varones que ya son los dos adultos y, bueno, son personas de bien y con un corazón inmenso y que jamás serían violentos con nadie, con ningún hombre ni con ninguna mujer. Yo no digo que no hayan otros factores como la adicción, que creo que se ha mencionado en este caso, que tengan, digamos, una influencia más allá de la crianza, porque una cosa es la educación formal y otra cosa es la crianza a una persona. Y quiero decir que esa crianza no tiene nada que ver con la formación religiosa. Y creo que en este caso también se ha hablado mucho de eso. Yo creo que el respeto a la dignidad de todos los seres humanos es algo que tú aprendes y que tú enseñas con el ejemplo. Así que, bueno, mi solidaridad y mi respeto con Judy Meana por haberse atrevido, porque estas situaciones usualmente son muy largas, son ciclos de violencia muy, muy largos, no son nuevos. Y que ojalá esto sirva de ejemplo para muchísimas otras mujeres, que ya sea porque no se atreven a romper el silencio, están atrapadas dentro de este síndrome de la mujer maltratada, o porque no creen que nuestro sistema, y en esto último las comprendo, tiene las herramientas adecuadas para apoyarlas, que denuncien, que denuncien y que nuestro sistema y nuestras autoridades se den cuenta de la gravedad de la situación, que como bien dijiste, Castalia, se ha agravado y empeorado con la pandemia. Porque es que muchas callan, la mayoría sigue callando, y las fiscales que manejan los casos son conscientes de que los cientos de casos que ellos manejan a nivel nacional no representan ni la mitad de los casos de violencia doméstica que se están reportando en los hogares panameños. Entonces, yo rescato lo que acabas de decir, más allá de señalar a la mujer con quién andas o con quién te metes, es reconocer la importancia de que esa mujer, llámese Judy, llámese María, llámese Castalia, llámese quien sea, tuvo la valentía de presentar la denuncia y que da un paso para detener cualquier círculo de violencia. Y más allá de abrir a violar la intimidad de una persona y de una persona altamente pública, como lo es Judy, es lo que debemos ver nosotros en este caso que se está investigando en nuestro sistema. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra.